Los programas sociales en Michoacán deben enfocarse a la alimentación, salud y educación, sobre todo en las zonas rurales y serranas, considerando los efectos de mediano plazo de la pandemia de COVID-19, afirmó el secretario del Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José Nabor Cruz Marcelo. Es en esos tres rubros a donde deben reorientarse los recursos presupuestales para 2022, porque son donde se verán los efectos del coronavirus a mediano plazo, ya que los de corto plazo como la recuperación del empleo, del ingreso y de la economía ya se están dando. Aunque todavía falta un tramo, pero los de mediano plazo están por verse, indicó luego de dar una conferencia en el patio del Congreso del Estado. Al reconocer las limitaciones presupuestales, señaló que ya han hecho recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública para que en el retorno a clases de manera presencial se realicen diagnósticos para ver cómo llegan los estudiantes que tomaron clases en línea y, de acuerdo con los resultados, se pueda reestructurar el actual ciclo escolar, lo cual debería hacerse en todos los estados. Y otro aspecto que sí me parece puede ser reforzado a nivel estatal es justamente la parte de los talleres que en preparación psicológica y salud mental la propia SED llevó a cabo primero para sus profesores, para sus directivos y después para padres de familia. Si bien esto ha sido, digamos, en menor escala, otra recomendación que Coneval le hizo a la SED, primero le reconocimos que hiciera eso a nivel nacional, sobre todo en las áreas urbanas, pero que lo lleve también a áreas rurales del país. Es parte de las recomendaciones. Señaló el doctor en Economía que previo a la pandemia, en aprovechamiento en español y matemáticas, México estaba en los últimos lugares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Por ello, el énfasis en las recomendaciones a la SED. En cuanto a los programas alimentarios, especificó que se trata de los que se aplican en las zonas más pobres. Y justamente Coneval lo que ha planteado es reforzar sobre todo los programas de consumo en los municipios más pobres, que son regularmente los de las áreas serranas y rurales del país. ¿Por qué razón? Porque ahí si bien hay una producción agrícola de autoconsumo, a veces suele ser pequeña. Entonces sí es importante que los esfuerzos estatales, como es el caso de Michoacán, se concentren en apoyos. Pueden ser despensas, pueden ser comedores comunitarios, lo que a nivel estatal y municipal decidan, pero que sí que se concentren en aquellos municipios serranos del Estado. Ahí es donde seguramente, cuando presente yo las cifras de pobreza municipal en Michoacán, seguramente serán de las carencias más altas para este 2020. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín. Rebeca Hernández Marín